Era mucho esta iniciativa que me dijo Alex de traer a gente de la sociedad que vino de abajo y ha tenido éxito con ustedes. Es el espejo que yo quiero que se vean todos los que están aquí. Así que como Luisito Pie, esos jóvenes, de ahí salen a ese medallito limpio. Para eso hay que tener corazón, para eso hay que tener tenacidad, disciplina y sobre todo creer en ellos. Entonces yo quiero que los que están aquí sean como Luisito Pie que está ahí, como esa joven que está ahí, Ana Villanueva, que es campeona Panamericana y que han demostrado que no hay límites para la juventud poder llegar a ser un edificio importante en la sociedad dominicana.